Alfonso González Galvez Porque andábamos peleando por su gloria Porque querían caer y acabar con el cristianismo Por eso hizo esa revolución Era un ejército entonces El gobierno era muy asesino Era mucho gobierno No crean que eran 40 o 50 Cerca de mil Pero toda la muchachada Ya de 14 o 15 años Ya empujaban Los jóvenes Seamos los que Le entrábamos a las balas Diario Viva Cristo Rey Nuestra Señora Víctor de Guadalupe Y los soldados de Cristo Mándese a mentir Serán un grito Viva Cristo Rey Nuestra Señora Víctor de Guadalupe Y sentíamos un valor increíble Increíble Le deseaba yo tener alas para volar Sobre ellos Éramos tres hermanos Mis dos hermanos No arrabantir Porque diario Íbamos a la cacería Nunca Estando los tres Podíamos combatir a todo el mundo Pero muchos Nos acompañaban Hacíamos pedazos Nos armamos Todos Ya no juro que ahí es con nosotros Se iban a voltear cinco generales Viendo pues que no lo hacían Cuando entraban a combatir Cuando morían Veían algo De arriba De las manos de Dios Entonces Se iban a voltear cinco generales De calle Nomás quedan disciplinados Y le dijeron No es justo Que por el cabrillo De un hombre Nos estemos acabando Todo el ejército Cuando combatimos Cuando morimos Y de ellos No muere nadie Qué casualidad Y nos vamos a voltear nosotros No, no hagan eso De que ahí será vivo Y casi El puro valor Que Dios nos llevaba El celo Porque No nos quitaran A Cristo de México Y de ella Sonido Y de ella No nos quitará Bien A Cristo de México No nos quitará Y de ella